hola cuerdos y cuerdos como están hoy les traigo un nuevo vídeo en donde vamos a hablar de algunos de estos cubos de la marca dienshen como ya pudieron haber apreciado mis dos vídeos anteriores hablando de otra clase de 3x3 de dienshen hoy sigue el turno de este vamos a hablar de este que nos trae dienshen con esta modificación totalmente diferente no parece un cubo normal como ustedes ya pueden ver viene una presentación muy bonita todos vienen iguales sólo varía el color de la caja viene más empacado como con un blister tarán cierto bueno primeras impresiones los stickers son de la misma calidad que todos este sí nos da más caras podemos observar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho caras este cubo bueno entonces estamos hablando de este cubo que tiene gris tiene blanco tenemos morado naranja bueno aquí si tienen más colores de lo normal entonces como es que es un 3x3 si claro es totalmente un 3x3 una capa dos capas y tres capas ya vieron las tres capas esto vendría siendo un centro acá serían las aristas para la cruz las esquinas entonces tenemos dos tipos de esquinas si señores de tres colores y de un color que pareciera en centro cierto entonces las aristas acá son planas y también las de acá también serían aristas entonces bueno este es un cubo totalmente raro como ustedes ya saben ojalá tenerlo en la colección es un cubo que no es muy caro como siempre abajo les voy a dejar links donde pueden averiguar donde pueden encontrar más información ya sea en comprarlo acá en colombia o lo pueden comprar por internet no hay problema si tienen ansias y quieren obtenerlo rápido pues acá en colombia los ya lo tienen disponible ok entonces amigos ya saben entonces centro tiene los centros como siempre todos son ajustables a ver si lo puede saber miren es totalmente ajustable es un cubo buena calidad el diseño interno es de tipo normal como ustedes vieron el primer vídeo el diseño las aristas son internas cuadradas igual que las esquinas con magic normal pero el plástico como pueden mirarlo se siente y es de una muy muy buena calidad es más ligero que un magic normal como ustedes conocen el máximo entonces vamos a proceder a revolver este cubito a ver que nos da a ver ponemos el patrón que siempre les muestro que sería éste a ver que nos trae este punto de ser uno 2 por aquí 1 2 por aquí 1 2 y nos viene quedando con un tipo flor pareciera una flor cierto si señores parece una flor que hasta bastante bonito se mezclan sus colores taran 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 acá el centro que ha chévere queda muy muy bacano con esta presentación vamos a ver 2 12 12 12 si hay comparen su tamaño es más grande de lo normal es más grande que el 3 x 3 acá lo estamos comprando con una volón de 57 milímetros y señores una volón de 57 entonces ustedes ya pueden apreciar el tamaño es un cubo muy bonito económico y barato entonces vamos a revolverlo a ver qué nos trae este fantástico cubo a ver a ver qué monstruosidad nos va a dar es un cubo muy muy llamativo muy bonito tiene unos colores bastante encendidos eso me da una buena impresión del cubo bueno aquí ya lo estoy tratando de revolver se me hace muy difícil porque como no es totalmente cuico entonces no sé por dónde agarrarlo pero ustedes se pueden ver que se forma totalmente muy muy raro si ven acá pues tenemos un poquito de este y de este si ven a verles muestro todo se deforma muy muy feo si ven bueno entonces amigos yo creo que voy a dejar el vídeo hasta acá espero que les haya solucionado dudas como siempre si les gustó el vídeo suscribirse dar a like y compartir ok entonces no olviden dejar sus dudas preguntas comentarios que yo estaré resolviéndolos cuando pueda entonces no siendo más amigos espero que les haya gustado este vídeo bye bye gracias a todos por ver este vídeo